Estamos de regreso y a continuación la entrevista que pude hacer con Lupita D'Alessio en la presentación de su disco Aquí estoy yo con el sello Orgullosamente Orfeón. Mírala por favor. En honor de producir esta nueva edición fantástica de la mejor intérprete de Hispanoamérica, la gran Lupita D'Alessio que lanza un fonograma fantástico con un álbum doble y un video grabado en la Arena Ciudad de México Para Disco Sorfeón es un verdadero honor participar en este lanzamiento en la mejor etapa de la mejor intérprete que hemos tenido en este país Les agradecemos profundamente su asistencia y los invitamos a que escuchen el producto Afortunadamente el disco está en primeros lugares en Mixo, en Sambors, en todas las plataformas Está teniendo un éxito maravilloso y estamos muy contentos por ello Gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Jack Gracias querido mundo Pues brevemente nada más para agradecerles que están aquí con nosotros Que hayan sido testigos en los últimos años por supuesto de todo lo que está pasando Con la mejor intérprete que ha dado el continente La número uno sin lugar a dudas y lo vuelve a demostrar ahora con este disco nuevo Lleva dos semanas y fracción que salió a la calle y el disco no ha bajado del tercer lugar Y va para arriba Lupita está haciendo una gira enorme Viene de estar recorriendo todo el país y ahora va a empezar Estados Unidos de nueva cuenta Con una gira de casi 20 ciudades en Estados Unidos Un enorme privilegio poder conversar con una reina señores Estoy sentada junto a Lupita D'Alessio Qué placer Flor hermosa, gracias, bienvenida, gracias por estar aquí Reina, reina Pero además un día lleno de magia Vinieron los medios de comunicación a una fiesta donde Lupita D'Alessio está celebrando Sí, Flor, estoy feliz, contenta de que se haya dado este DVD Y que hacía mucho que yo no tenía una conferencia aparte Entonces mostrándolo en pantalla y pues contenta, feliz Muchos años, Lupita, esperando que pudieras grabar estas canciones Que son parte de tu historia, de tu leyenda Y al final se logró fusionar los objetivos con Discos Orfeón Y esto es una realidad Sí, sin duda, o sea, sí, sin duda Dios tiene los... es el dueño de los tiempos Y Dios pone a la gente necesaria y exacta para hacer su plan, ¿no? Porque es un plan de Dios esto, ¿no? Yo lo vengo orando hace muchísimos años Que tengo en Cristo 15 años, más o menos Y pues él pone a la gente idónea Y las voluntades de ambas partes Y puso a Jack Yari Y creo que se dio como un entendimiento con Jaime y Edmundo Y eso creo que es bien importante Porque antes no se podía dar por algo Sí Siempre con... yo creo que no llegaban con esa mente brillante que tiene Jack Y este... y se dio Entonces fue las... de ambas partes Las voluntades de Jaime, Edmundo, de Jack Y eso fue increíble Porque cuando a mí me habló Jack, bueno, voy para decirme ya Necesito hablar contigo Te invito a desayunar Me voy a Cancún Y fue, llegó y me dijo Ya tengo la llave para abrir el candado Entonces... Yo pensé que... Yo pensé... Yo no pensé que fuera el DVD Yo no... No reaccioné rápidamente Dije, no, a ver, ¿estás hablando del DVD de éxitos? Del DVD de éxitos, me dijo Guau Me solté llorar, Flor, pues por supuesto Yo te vi ese día cuando estabas sentada con Ari, con Jack Con Jaime Azcárraga Con Jaime, ajá Estaba Edmundo también Estaba Edmundo Y yo te vi llorando, Lupita Sí Y desde casa lloramos contigo de felicidad también Nárraba ese día lo que estabas viviendo Pues imagínate Primero le dije gracias a Dios de que me ha dado vida para poderlo hacer Y ver... Y ver... Y ver... De la mano a Jaime Que me tomó de la mano Y lo que me dijo eso nunca se me va a olvidar Que dijo... Yo a mi papá Le dije que no... Que me ayudara a no cargar con problemas que no son míos Sí... Y le dije fírmame aquí Vamos a hacer el DVD de Lupita D'Alessio Y le agradezco mucho a Roger Azcárraga Que en paz descanse también haya... Haya dicho si tienes razón Los hijos no deben de cargar con los problemas de los padres Y eso me conmovió muchísimo a mí Y eso se lo agradezco mucho a Jaime Que haya tenido esa confianza de decírmelo Y este... Y nunca me soltó de la mano Y eso estuvo increíble Y de ahí puras buenas noticias Es que sabes que no es tanto la palabra No es tanto lo que yo te estoy diciendo Sino... Es lo de adentro, lo que sentimos Yo te puedo decir lo que se habló Pero otra cosa es lo que sentimos Tanto imagínate un encuentro Entre... Entre Orfeón y Lupita D'Alessio Que no se dio nunca Claro Y de repente estamos en una mesa juntos ¿Cómo? Son demasiadas emociones Demasiados pensamientos Demasiadas historias Demasiadas... Demasiadas cosas Demasiadas cosas ahí Que hubiéramos querido decir Y que no podíamos Pero... Solamente él y yo sabemos lo que sentimos Y Jack O sea, ese momento solamente Dios Y nosotros sabíamos lo que estábamos sintiendo Claro Y lo traspasaron, ¿eh? Quienes hemos trabajado tantos años en Grupo Fórmula También lo vivíamos Y queríamos que se diera ese encuentro Claro Genuino Ese encuentro de magia Y después te lo dije Yo estuve ahí Yo estuve en la arena Ciudad de México Aplaudiendo a Lupita D'Alessio Y lloraba contigo, ¿no? Decía... Por fin... Y algo me dijo tu esposo Que no quería ir o algo así Sí, sí, sí Decía, Rafael, vamos a ir Sí, sí, vamos a ir Tengo que verlo Tengo que... Ajá Tengo que vivir esa alegría de Lupita Ay, qué linda, qué linda Flor, muchas gracias por haber ido Y lo viviste, ¿no? Y qué día, Lupita Qué día O sea, qué emocionante No, fue una emoción O sea, la gente cantando todas las canciones O sea, y las luces Cuando prendieron las luces En mudanzas Fue impresionante O sea, fue una conexión Una conexión totalmente Para mí fueron los fans, fans, fans De Lupita Los que fueron justo a ese DVD Que tan deseado La gente que lo deseaba Fue la que fue a la arena Ciudad de México De muchas partes de la República De Centro y Sudamérica Y de la Ciudad de México Pero además, Lupita No nada más los de tu generación Ni los de mi generación No, la no... Sí, sí, sí Lo más emocionante Era ver a los jóvenes Sí Cantando las canciones de Lupita Dales Y esos éxitos de toda la vida Eso está increíble Porque va a pasar de generación en generación Y sigue pasando Porque, pues... Digo, aún sin el DVD Yo seguí generando trabajo Y la gente Por las mamás Por las abuelitas Por la tía, ¿no? Entonces, llamabas gente joven Entonces, sale este DVD Con nuevos arreglos ¿Sabes? Entonces, aún se unen más Las nuevas generaciones Y eso es lo que está pasando Con este DVD ¿Qué es lo que obró, Lupita? ¿Es la fe? ¿Es Dios? La fe La fe ¿Qué es lo que mueve toda esta magia Toda esta gente que hoy vino A entrevistar a Lupita? Jesucristo, mi señor y Salvador Ya te lo dije Él es el dueño de todo Él les mueve todo Él hace todo Todas las cosas Hace posibles Él es Dios ¿Y viene más planes? ¿No? Sí ¿Viene la gira en Estados Unidos? Pues es que yo me embobo Cuando hablas de lo espiritual Yo me quedo ahí Y dice, yo me cuelgo ahí Yo sé Yo sé Yo también Bueno, estoy enamorada de mi Dios Este Viene una gira extensa Si Dios me presta vida Por Estados Unidos Acá vamos de hacer una gira por México No sé si supiste Por varias partes de la República Mexicana Con llenos Cosa que agradezco mucho Este La Gela Getsa fue para mí ¡Ah! Qué cosa más impresionante 11 mil personas entraron Este Veracruz también nos fue muy bonito Este Guadalajara, Puebla En todos lados Nos fue bien padre Y veníamos de una gira de Texas Ahora vamos a California Nueva York Las Vegas Phoenix El Paso Híjole, no sé Son como 14, 15 Hasta donde yo sé Porque luego resulta de que Ah, pues se unió Texas de nuevo Y de repente van saliendo Y dices Bueno, ok Siempre con cuidado Por la garganta Le digo a Jack Son dos días Y son cinco de descanso Dos días Cinco de descanso Y así sí Así sí mi garganta puede Entonces ahorita sí Hay que descansar Todo el mes de junio Sí Para poder hacer un buen show Con Paquita el 23 En la Arena Ciudad de México Y este Y cuidarme para julio Que tengo tres fechas Que son qué? Nueve No, pero qué lugares? Mérida Orizaba Orizaba Y Villahermosa Y Villahermosa Entonces Si están esporádicas Gracias Toñito Si están esporádicas Padrísimo Pero si este mes Sí estuvo pesado Pero me lo plantearon Yo dije Me la aviento Y resultó que mi garganta Funcionó muy bien Pero ya hasta ahorita Ya casadita Lupita Gracias Gracias por la magia Que has traído a Discos Orfeón Gracias Gracias por la magia De Grupo Fórmula Por la magia Es que nunca me fui Lo sé Ellos nunca me dejaron ir Lo sé Lo sé Y qué bueno Qué bueno que estás con nosotros Que estás en casa Hoy esta entrevista es de casa Claro que sí Y para finalizar Pues estás aquí En Orfeón Aquí está Lupita Aquí estoy yo ¿Qué le dirías a la gente? Aquí estoy yo Desde el fondo de tu corazón ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese espíritu De esta mujer tan hermosa Que tengo enfrente? ¿Quién crees que está? Ay, qué te puedo decir Mi Dios Mis hijos Este DVD Mi país Este Mi gente que me rodea Bobo O sea Gente bonita Gente buena Edmundo ¿Sabes? O sea Gente buena Orfeón O sea Gente que Gente buena O sea Tengo en mi corazón A ti Gracias Muchas gracias Gracias Lupita Aquí está señores Lupita D'Alessio Gracias Qué linda Eres una hermosa Gracias 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 Gracias.